¿Qué es la tragedia de la Guaira? Cuando empezaron la reacción, nuestro comandante Chávez al frente, se vino heroicamente a atender al pueblo, y nosotros que estábamos en aquella época, todavía en la Asamblea Nacional Constituyente, organizamos junto a líderes de Caracas, la ayuda para el pueblo de la Guaira. Y recuerdo que el 24 de diciembre la pasamos con la gente, en Caracas y en la Guaira. El 25 estuvimos organizando, y el 26 no vinimos en moto. Se vino una caravana de carros y motos, y pudimos llegar hasta aquí, pasando montaña, abriendo camino. De los corales para allá, el 26 de diciembre de 1999, no había camino. Estaba tapeado, tapado totalmente. Comandante Chávez buscó las fragatas y todos los barcos de nuestra Armada, y los llevó a las costas de la Guaira, en la zona oriente. Helicópteros de todo tipo, civiles, militares, en la operación gigantesca, luego se abrieron los caminos, y luego comenzó la reconstrucción del entonces Estado Vargas, hoy Estado la Guaira, y yo puedo decir, 20 años después, a diferencia de muchos lugares del mundo, que han sufrido tragedias y quedaron destruidos por siempre, hoy la Guaira está reconstruida, está brillando de hermosura, y está avanzando a pasos agigantados hacia el futuro. Hoy tenemos un Estado la Guaira brillante, bonito, bueno, del pueblo. Bueno, y ustedes lo saben, falta todavía siempre mucho por hacer, pero quien, yo digo, quien se haya ido del país, hay gente, alguna gente, alguna gente, que se ha ido del país, se pone a hablar mal de Venezuela. Y yo digo, venga a Venezuela, usted conoce a Venezuela solo por las redes sociales, dejen la habladera de mal, y decirle mal a Venezuela. Venezuela es mucho más bella que los países donde está usted, mal hablado. Venezuela es mucho más bella que donde está usted, lavando poceta. Venezuela es más bella que donde está usted, lavando poceta. Hemos logrado mantener la independencia, la paz y la estabilidad, y con esos tres bienes preciados, construiremos la prosperidad y la felicidad en igualdad para el pueblo de Venezuela. Recuperaremos el crecimiento económico, el progreso económico y la prosperidad. Lo recuperaremos y lo ampliaremos con paz, defender la paz, la estabilidad, la independencia del país, para poder nosotros encarar las grandes tareas del desarrollo económico, estructural, de la producción, el crecimiento. Gracias. 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 Gracias.